¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a tener listo El manta de la vitalidad El manta de la vitalidad es muy útil Muy, muy útil cuando peleas con dragones ancianos Sobre todo cuando están en rage mode Perfecto ¡Córtate! ¡Para la madre! ¿Ya se va otra vez? No me digan que ya está herido de muerte Si apenas estoy calentando Si, está herido de muerte Porque estaba cojeando Y ya va al nido Es que no he encontrado muchas Muchos rastros del teostra Entonces no tengo ¿Qué? No tengo la barra de investigación Lo suficientemente llena como para saber Si ya está muy debilitado o no Pero si, como se está yendo a su territorio Ahorita se va a poner las cosas interesantes Porque su territorio, su nido Se pone bien violento El nido, el nido Eh, el territorio No él Se pone bien violento Cuando el vato está herido Ahorita van a ver lo que digo Hay explosiones por todos lados Una cosa tan loca Lucy, ya llegué Sí, está ahí Lo malo es que no tengo un Psycho Smash En serio Yo como odio Oh, espera Vamos a minar Vamos a minar esto Antes de que este cabrón se despierte Ahorita van a ver Está bien tranquilito el lugar Digo A no ser que eso sea Cosa únicamente de De cuando matas al teostra Por Misión, ¿no? Voy a pegar a la Voy a seguir con la cola Insisto con la cola No, eh No se está poniendo violento El área Creo que eso es Uy Creo que Lo del área es Solo por este de La primera vez que te lo enfrentas Por misión de Por objetivo Del juego Au De la historia del juego Porque ahorita Debería haber Volcanes Llameantes De lava Por todos lados Casi imposibles de esquivar Y no, no los hay Uy Ven hijo Ok, vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto Porque el vato ya está lleno de Ya se está llenando Del nitro ¡Ay! Eso es lo que estaba hablando yo O sea Aparte de Del rastro que deja el nitro Va a empezar a haber erupciones En la zona del nido Aunque todavía están leves Todavía están leves Uy, 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 uy Estoy en zona de Sí, estoy en zona de erupción Oh, oh Esto va a doler Esto va a doler Bueno, no me dolió Porque tenía la Tenía la manta de vitalidad Pero Si me la Me la debilitó completamente Puta ma Pinche cola de mierda Esta de misión ahorita No me importa romperla nada más Quiero romper la cola Quiero las nalgas Esta cosa Dame las nalgas Dame las nalgas Uy Au Vaya A la madre Me equivoqué Vamos a cargar Aquí el escudo Aquí la espada Ya está débil, eh Definitivamente Porque se viene a dormir Eso que ni qué Es de eso No tengo duda alguna Y se está echando A mis tú, eh Ahí está Ahí te va Se saco No te muevas Chingao No me interesa Nada de ti Ni tu boca Ni tus cuernos Ni nada Solo me interesan Las nalgas Así que Entrégalas De una u otra forma Esta cola va a caer Ahora que sé que se puede caer Va a caer Ahí va Con esto No Maldita sea Hay un adorno Que es este Que te ayuda para Necesito ocultarme Porque tengo que afilar Vamos a hacer esto Vamos a afilar esta madre La bomba de humo Está implementada Desde anteriores Monster Hunter Pero jamás había sido Tan útil como en este juego Se los juro Sale Full vida Full afilado Ok Ya está violento Ahora si ya está violento El área Pero es lo que querías Es lo que querías ¿Verdad? O la verdad Si Misto Si lo duermes Una vez más Vas a ser mi héroe Puta madre Miren Y va de nuevo Se los O sea Se los juro Todo cede Ahí está La cola Vaya Vaya Todo cede Y ni siquiera Ustedes vieron Ni siquiera me enfoque En pegarle mucho En la cara Creo que lo único Un par de golpes Un poco de daño colateral De algún Psycho Smash Por ahí Y los barriles Pero en la cola Pero en la cola Le pegué Como dos o tres Psycho Smash Le pegué Golpes normales Le pegué El barril Oh oh Esto va a doler Ay Ok mis tú Gracias por el paro Y se me acaba De ir el efecto De la comida O sea que ya no tengo El efecto de boxeador Igual no me estaba sirviendo Mucho que diga Eso Carreala Bien Con la carreada Ya se va La neta si me conviene Que se me vaya Es muy este De castor sopear Con este tipo En este terreno Tan inestable Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Si logramos Cargar Otro Cargar otros Psycho Smash Digo porque Ahorita se va A regresar Se va a regresar A dormir Apenas pueda Se va a regresar A dormir Y ahí está Si lo siento Pero cada que puedo Carbeo minerales Créeme Muchas cosas Ahorita requieren De estos minerales Sale Psycho Smash Cargado Nada más necesito Que cometas El error De Ese De darme la espalda Bueno ya te fuiste De hecho vamos a Aventarle caca Vamos a ver si Con algo de suerte Escapa a su nido Por el daño que tiene Y se va a dormir Oh oh Pero antes que nada Me retiro un poquito Porque Me voy a morir Ahí está Ahora sí Aventar la Cápsula La boñiga Creo que no Sorte efecto Los tribunales ancianos Pero igual Por si las moscas Ahí voy a ver Se me fue La carga del escudo Uy Uy Pendejo Pendejo Nada más queriendo Reventarle otra cosa Me voy a dar un pinche tiro Me voy a dar de topes En la mesa O sea si me mata Por andar Porque así me pasó Energigante una vez Me pasó Por mamador Por andar A huevo Queriendole romper todo Y sale Bueno Ya ni modo Sí Por andar queriendo romperle Todo al energigante Me noqueó en una ocasión Ya estaba Al filo de la muerte Estaba a nada de vida Pero por baboso Ahí me pasó eso A ver ¿Qué le rompí? Le rompí La cola Bueno Le corté la cola Le rompí los cuernos Las alas Creo que ya no se las rompí Las patas No sé si les puedo romper Pero bueno No estuvo mal No estuvo mal Voy a checar ¿Qué hace la...? No Ahorita no No mames No mames Me costó un chingo El trabajo y tiempo La armadura De la... Del energigante Para ponerme a hacer Una armadura del teostra También Aunque sí Eventualmente voy a hacerme La armadura de todos los dragones ancianos Excepto el kirín Que está bien pinche fea En cuanto al kirín Me conformo con el arma Con eso Tengo y me basta y sobra Ahorita le voy a mostrar Cuál es la... La configuración que utilicé Para esta madre O sea Desde la primera vez Este de... Nada más que en el primero Sí me noqueó dos veces Porque... No me traje Los... Los... Ah no Sí me lo había traído Lo que pasa es que Hice una idiotez Al montar esta chingadera Cuando tenía La acumulación del... Del... Del nitro Y esa madre Me derribó Y me... Me remató en el suelo Y otra vez No me tocó Ni un... Ni un solo ítem raro Ni uno No Conseguí las armaduras completas De los dragones ancianos Sí va a estar bien Pero... Antisueño Y... Bonos de afinidad Perfecto El bonos de afinidad Está muy chido Para que... Eh... Compenses a las... Las armas que tienen Mucho ataque Pero... Eh... Poca afinidad Como por ejemplo La del diablos O la del anjanat Tienen mucho ataque Por ejemplo El del anjanat El arco por ejemplo Tiene mucho... Eh... Beneficio de ataque de fuego Un ataque decente Pero tiene menos Creo 20 o 30 de afinidad Que es algo así Como la probabilidad del crítico Entonces es menos efectiva A la hora de pegar en puntos débiles Entonces tú te pones 3 adornos de esos O 2 No sé Creo que con 2 Ya te dan el 30% Y ya con eso Dejas la afinidad en 0 Que al menos No es este de... Negativa y no te perjudica ¿No? Entonces ya con eso Te pones una más de afinidad Y ya tienes afinidad extra Y para las armas Que no tienes afinidad Eh... Te las pones Y ahora tienes pura afinidad extra Está muy chido Está muy chido Está muy chido Les voy a mostrar El set que tengo En el gigante Que es la razón Por la cual No he subido gameplays Últimamente de Monster Hunter De nada de hecho He hecho algunos streamings Pero no gameplays Por el asunto de... De primero Conseguirme la armadura De la ratián rosa Porque el... Ya vieron la vez pasada Que me costó un huevo Y la mitad del otro Matar al gigante Sin armadura De el high rank ¿No? Entonces ya con la... Y aún así Con esta armadura De la ratián rosa Igual me costó un huevo Y la mitad del otro Ok, vamos a... Vamos a meternos cosas Que voy a llevar Para la siguiente misión Sí o sí O sea, esas no son opcionales Son de las llevas O las llevas Poción demoníaca Ajá Poción de armadura No, sumo de poder Este es Piel de armadura Aquí está Tengo que hacerme más Píldoras de poder Para el boost El burst Vamos a llevarnos trampas No, esperen Trampas no Porque ahorita voy a estar Cazando puros Este de ancianos Barriles Barriles Casi todos los ancianos Se las sobas Si le quieres pegar En la cabeza Así que la mejor Forma de romperles La cabeza Si es que tienen Algo rompible Que le puedes extraer Es con bombas Con explosivos Con lo demás Intentarlo de otra forma Es pura pérdida de tiempo Contra el gigante Todas mis armas Estas rebotaban Tengo que crear más caca No puedo creer Que puedo decir esa palabra acá Sin que tenga Ningún tipo de significado raro Pero no Literalmente Tengo que crear más caca 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 Aquí está Cápsula boñiga Se me está acabando la caca Recuérdame recoger más caca Ahí está Sale Miren Este Vamos a guardar Elegir adornos Cambiar equipo Cambiar equipo Objetivo Vamos a actualizar El set De la rafian A ver si está Y este es el set Del ner gigante Que tengo actualmente Aquí está El set Del ner gigante Esas gafas Las tengo ahorita Porque Te da ¿Qué? Este de botánico No Te da Un bono de mineral Que es lo que te hace Que puedas Carbear más De lugares Donde extraes recursos O sea Minería Y huesos Entonces es bastante útil Cuando estás buscando Este de Suministros Y como la bufé Pues me da Me da la misma defensa Que me daría La armadura De la rafian Que tengo actualmente ¿No? Esta El pilar de Kadachi Es el arma Que les dije Que tuve que hacerme Para poder matar El ner gigante Porque me Si lo mataba Pero me tardaba Un chingo Matando al ner gigante Entonces Tengo que ir a matar A unos ¿Qué? Tres Tobi Kadachi A un diablos Digo para tener El El cuerno majestuoso Y ya con esa madre Ya el El ner gigante Me la pelaba Igual daba batalla Eso si eh Pero me la pelaba Ok Las adornos que lleve Para esta madre Es De dragón Estas dos Me gustaría tener los tres Pero con esta Aumentas un chingo Lo que es la velocidad De consumo De pociones Sobre todo Que es lo que tardas más La resistencia del fuego Si yo si Para ese terreno Llevo 12 Yo estaba seguro Que tenía otro Creo que lo vendí Sin querer No me acuerdo La joya de firmeza Esta me la dieron Con un rabadón Anula los temblores De tierra Menores Pero menores Es casi nada Contra el gigante No te ayuda Tiene un pinche temblor Cabrón Entonces aquí Lo chido sería tener Nivel 3 Nivel 2 mínimo La joya de ataque Pues una joyita De ataque Y la de supervivencia Esta es la que les digo Aumenta el ataque Y la defensa Cada vez que te desmayes En combate Aumenta un ataque De 10% Y la defensa 15% Con cada uso O sea Hasta No yo entiendo Esta madre es acumulable Entonces Si el monstruo Te logra Te logra noquear Dos veces Te guardas Una armadura Una poción De armadura Y Poción demoniaca Plus En el tercer round Lo haces caca Ya si no lo haces caca Es porque la verdad De plano Nunca tuviste ninguna oportunidad Ok Vamos a checar aquí Cosillas de la cosecha Tengo que Recolectar algunas Cosillas pendientes Este de Catalizador antiguo Si Ahorita estoy con Las setas Que estoy usando Muchas setas Para los explosivos Y todo eso Y bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Muchachos Tengo que ir ahorita Al busca de primigenio A buscar rastros De él De Del otro Ancestral Ya casi encontré Los de todos Mientras estuve buscando Al tobi kadachi Mientras estuve cazando Al radoban Encontré casi todo Lo que me hace falta Que vaya putrefacto Y el primigenio Va a ser rápido Y el primigenio Creo que puedo Matar a los pájaros Un tiro Porque tengo una misión Pendiente Del Del ¿Qué? Del debilyo El famoso debilyo Que llegó a este Pinche juego Y que bueno Porque la verdad Es muy divertido Operar contra el debilyo A ver Este Pero no se encarga oficial ¿Verdad? No, no se encarga oficial ¿El debilyo Dónde está? Misión especial Ajá Aquí está El rey de la cadena Alimenticia El debilyo Y el de bosque primigenio O sea Puede ir allá Matarlo Y aparte Obtener este De Las pistas Que me hacen falta Del bosque primigenio O sea Matar dos pájaros De una pedrada Quiero checar una cosa Antes de irme Muchachos La Mi armadura La del Casi completa La del Energigante ¿Qué me da? Me da defensa Contra No Me da debilidad Contra Draco Uy Necesito algo Contra resistencia Contra Draco O el debilyo O el debilyo Me va a hacer Mierda O de mínimo Que no sea débil Al dragón A la madre Casi todo lo que tengo Es débil Al dragón O chance Que A la madre Solamente Que me haga Una armadura High rank De la Legiana Digo El debilyo ¿Con qué se le pega? Con dragón No Tengo entendido Dragón Mata a dragón Ok Voy a tener que pensarle Aquí mucho O chance Ni modo Así me lanzo No hay peda O me pongo Me pueda hacer Ciguas Y adornos De resistencia Contra dragones Ahorita que lo pienso Bueno Lo voy a contemplar Con la moda Chavos Espero que estén Entetendido Y nos vemos en próximos Gameplays Aquí en lo que es Ready Player Psycho Hasta luego Y si Siento que no haya sido La La Que misión principal Del Teostra Pero no quería dejarlos En el enfrentamiento De ese dragón anciano Como que Ya estaría Mal ¿No? Dejarlos en esa pelea Entonces pues ya Ahí estuvo Uy Bueno se hace cerrar Vale suertudo Bien Ok Me dieron Esferas de armadura Perfecto La seguridad es primero Bueno chavos Ahora si Gracias por haberme acompañado Y nos vemos en próximos Gameplays Aquí en lo que es Ready Player Psycho Ya voy a empezar a subir Aparte de Devil Within No se si Wolfenstein Bloodborne Este Neo O Que otro tengo por ahí Interesante Quiero comprar el Godo War Pero el Godo War Todavía no me alcanza Este de Tengo que comprar Una RAM Primero A esta computadora Carme Tengo 8 GB de RAM Ahorita Y el Wolfenstein por ejemplo Te pide mínimo 8 GB de RAM O sea En lo que uso Lo BS Para grabar O para streamear Y Más bien Porque cuando Grabo Últimamente estoy Cuando streameo Últimamente También grabo Para poder Subir a ustedes Un gameplay Que no se escuche La música A los del streaming Le gusta poner música Entonces pues tengo que grabar Al mismo tiempo Que hago streaming Y digo Para esos que armé Este equipo Si se puede Pero la RAM Con 8 GB No se está dando abasto Así que voy a tener que comprar Otra RAM Lástima Entonces voy a tener que Dejar en espera Un poquito El juego De God of War Ahora si chavos Nos vemos en próximos gameplays Aquí lo que es Ready Player Psycho Hasta luego